El cine de piratas Y hoy vamos a recordar el halcón de los mares El halcón de los mares es una película estadounidense de aventuras, de piratería, del año 1940 Cuyo título original es The Sea Home, el halcón del mar Producida por Henry Blanque y Halve Wallace para la Warner Brothers Y filmada en blanco y negro de 122 minutos de duración Fue dirigida por Michael Curtis sobre un guión escrito por Howard Koch Y Seaton Miller cuya fotografía fue realizada por Sol Polito Estando el montaje a cargo de George Amy Encargándose del vestuario Orry Kelly Y la música fue compuesta por Erich Wolfgang Gorgol Fue protagonista Errol Flyer en el papel de un corsario inglés Que defiende los intereses de su nación en vísperas del lanzamiento de la Armada Invencible Y esta película se constituyó en la décima colaboración entre el director Michael Curtis y Errol Flyer La emocionante banda sonora compuesta por Erich Wolfgang Gorgol Ha sido reconocida como uno de los puntos culminantes en la carrera del compositor Y pensar que dijo que las películas de piratas no era su estilo Cuando le solicitaron componga la banda sonora de El Capitán Blood Que finalmente aceptó luego de ver la filmación Acompañaron a Errol Flyer, Brenda Marshall, Claude Reins, Donald Crisp, Flora Robson, Alan Hale, Una O'Connor, Gilbert Roland, William Lundigan, Montagulov, Francis McDonnell, Jacqueline Larrue, Ian Cate y Robert Warwick, entre otros Y no acreditados participaron Edgar Buchanan, Lester Matthews, John Sutton, Maurice Costello, Gerald Moore, Néstor Paiva, Heil Silverhears y Frank Wilcox El rey Felipe II de España declara su intención de destruir Inglaterra Lo que considera el primer paso para conquistar el mundo Envía como su embajador a don Álvarez para apaciguar las sospechas de la reina Isabel I Sobre la gran armada que está preparando para invadir Inglaterra A todo esto, en Inglaterra, los ministros le insisten a la reina que construya una flota Lo que ella duda para no recargar de impuestos a los súbditos del reino El barco del embajador es capturado por el albatros del capitán Geoffrey Torpe Llevando a Inglaterra a don Álvarez y su sobrina doña María De la que queda impactado y le devuelve las joyas que le había sustraído El odio que ella siente se apacigua cuando comienza a enamorarse del capitán Torpe Don Álvarez, en una audiencia con la reina, se queja del destrato Y doña María es aceptada como una de sus damas de honor Los halcones del mar, un grupo de corsarios ingleses que atacan y saquean barcos españoles Se presentan ante la reina, increpados públicamente por sus ataques piratas Y por poner en riesgo la paz con España El capitán Torpe, en privado, le propone apoderarse de una gran caravana de oro español en el Nuevo Mundo Y traer dicho botín a Inglaterra La reina teme una reacción de España Pero le permite a Torpe que lo haga Lord Woffingham, uno de los ministros de Inglaterra Que colabora secretamente con los españoles Don Álvarez, sospecha algo y envía a un espía y colaborador Que intente descubrir el destino real del albatros Y va a ver al cartógrafo responsable de dibujar el mapa de navegación para el viaje de Torpe Y logra descubrir que navegan al Istmo de Panamá Y Don Álvarez ordena que parta una flota para presentarles una emboscada Cuando el albatros llega a su destino Es avistado por un nativo que informa al gobernador español Y Torpe se apodera de la caravana Pero cae en la trampa tendida Y se ven empujados hacia los pantanos Torpe y algunos sobrevivientes son capturados y llevados a España Donde son juzgados por la Inquisición Y encarcelados como galeotes Don Álvarez en Inglaterra le informa a la reina sobre el destino de Torpe Y mantienen una acalorada discusión Y la reina lo expulsa de la corte Torpe confinado en una galera española Conoce al inglés Abbott Que había sido capturado intentando descubrir pruebas del propósito real de la armada española Y con astucia logran apoderarse durante la noche del barco Y luego abordan otro barco en el puerto Donde un emisario ha estado almacenando planes secretos incriminatorios Torpe y sus hombres capturan a dos sujetos Y regresan a Inglaterra con los planes Don Álvarez y su sobrina Se dirigen en un carruaje al barco sin saber que Torpe lo ha capturado Por lo que al abordarlo es hecho prisionero Torpe vestido con uniforme de cortesano español Se cuela en el carruaje que lleva a Doña María Quien había decidido quedarse en Inglaterra y esperar su regreso Y luego de declararse su amor le ayuda a colarse en el palacio Pero el espía, Lord Woffingham, lo ve y alerta a los guardias Para que detengan el carruaje y lo capturen Pero Torpe logra escapar y entrar al palacio Mientras lucha con los guardias y encuentra al traidor Lord Woffingham Y lo mata en un duelo de espada chinés Con la ayuda de Doña María llega a la reina Y le entrega las pruebas de las intenciones del rey Felipe La reina Isabel nombra caballero a Torpe Y declara su intención de construir una gran flota Para oponerse a la amenaza española Esta película fue anunciada en junio de 1936 Y que sería protagonizada por Arrowflying Tras su gran éxito en El Capitán Blut Planeada como una adaptación de la novela de Rafael Sabatini De Sea Home de 1915 Pero se realizó sobre una historia totalmente diferente Inspirada en las aventuras de Sir Francis Drake Y a diferencia de la película del cine mudo del año 1924 Bastante fiel a la novela de Sabatini Cuya trama era similar a la del Capitán Blut Seton Miller escribió una historia nueva Llamada Vegards of the Sea Mendigos del Mar Basada en Sir Francis Drake Y se siguió usando el nombre de Sabatini Como valor comercial Howard Koch reescribió este guión Manteniendo la estructura básica y la historia El Halcón de los Mares Fue tanto una película de aventuras Como una película de época Alrededor de los conflictos De la Inglaterra isabelina con España Fue concebida en forma deliberada Como una película de propaganda pro-británica Con el ánimo de levantar la moral Durante la Segunda Guerra Mundial Generando una perspectiva pro-británica En el público estadounidense El discurso que hace la reina sobre el final Busca inspirar a la audiencia británica Con la idea de que todo hombre libre Debe defender la libertad Y que el mundo no le pertenece a ningún hombre En este caso el rey Felipe II De España Va en alusión a Hitler Que resultó conmovedor Dicho mensaje El Halcón de los Mares Se rodó en Laguna Beach Y Point Mugu California Y en los estudios Warner Brothers De Burbank, California Y fue nominada En cuatro rubros Para el premio Oscar de la Academia Mejor dirección de arte En blanco y negro Para Anton Grot Mejor banda sonora original Mejor sonido Mejor sonido Para Nathan Levinson Y por los mejores efectos especiales Para Byron Haskin Y Nathan Levinson Se estrenó en la ciudad de Nueva York El 10 de agosto de 1940 Y en todo el territorio de los Estados Unidos El 31 de agosto del mismo año Y en la Argentina Se estrenó el 2 de enero de 1941 En el cine Coliseo De la ciudad de Buenos Aires Y esto fue El cine de piratas Recordando hoy Esta película Con Error Flying Del año 1940 El Halcón De los Mares El Halcón Ser Yale El Halcón El 삼cón El Halcón El Halcón Gracias.